¿Qué pasa con el taller de lavado y engrase? ¿Qué pasa con el taller de lavado y engrase? Sí, mire señor, un sobrino mío llevó la semana pasada para engrasar un Ford Falcon y ustedes le hicieron el trabajo que parece que engrase no le pusieron para nada ¿Qué falcon es? Es un Falcon, un Ford Falcon modelo 1984 ¿Todo el taller de lavado y engrase a la brevedad puede venir dentro de una hora? Sí, él puede ir, pero el perjuicio que usted le ocasionó porque le hizo una engrase de mierda al muchacho lo puso en una situación que le puede... ¿Cómo, cómo, 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 perdóname una cosa ¿Qué? Partamos de una base Primero, quiero ver yo en Falcon si fue engrasado efectivamente Sí, pero no se puede... ¿O qué es lo que pasó? Porque usted no está diciendo, es muy serio ¿Cómo le digo serio? A usted le digo que lo engrasó como una mierda porque usted no le puso grasa Por más que yo se lo lleve el auto, ¿usted qué me va a decir? Sí, yo le pudo No, 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 perdóname, señor, escúcheme ¿Por qué no viene personalmente? ¿Le hablamos personalmente y me trae el vehículo? ¿Le hablamos claro? Pero, pero... ¿Usted, eh... Escuche... ¿Qué es lo que dice, por favor? Escuche, señor ¿Cómo es que dice, hablemos... Hable fuerte, por favor Hablemos claro Le estoy diciendo claramente Que usted no lo engrasó Porque el coche no tiene grasa Y hace ruido por todo lado ¿Qué tal con eso? Me dijo Modelo 1984 Modelo 1984 Ahora, usted ¿Qué es? ¿El primer auto que engrasa o ya engrasó? No, no, escúcheme, señor Escúcheme una cosa Primero Yo a usted personalmente no lo identifico ¿Usted habló alguna vez conmigo personalmente? Pero, ¿cómo mierda no voy a hablar con usted? No, perdóname ¿No te decimos con términos de mierda? Sí Porque para mí la situación es una situación un poco violenta El que dice mierda Si yo tengo una negligencia Si eventualmente tengo una negligencia Soy el primero a reconocerlo Pero yo voy a decir una cosa Nosotros somos primeros cosas Ni uno de mierda Ni este ni el otro Y me gustaría, si es tan amable Que me traiga el coche Ya mismo Bueno, pero escuche, señor Usted me dice negligencia El trabajador nuestro Tiene treinta y pico años de servicio, señor No, la gente que habrán estafado treinta y cinco años No, señor No se pase de revoluciones No me paso de revoluciones ¿Cómo va a hablar de estafa usted? Usted me dice negligencia Hicieron una cosa Tenga el coche y lo vemos, señor El coche yo se lo voy a llevar Se lo voy a hacer meter en el orto ¿Qué, señor? ¿Cómo? En el orto se lo voy a meter en el auto A usted Usted es un mal educado ¿Cómo mal educado? Señor, si usted tiene temperamento Yo tengo el doble de usted Quiero darle la responsabilidad Trégame el vehículo Y vemos qué servicio se hizo Pero, queridos Este es un cagón En el barrio Todo el mundo lo conoce por el cagón Usted llama Francisco Francisco el cagón ¿De qué se hace el guapo ahora? Eh, ¿cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Raúl Tarufetti Te rompo el ojete ¿En dónde está usted? ¿Y dónde está? ¿Y en otro teléfono? ¿Dónde quiere que esté? No, ¿en dónde está usted? ¿Dónde vive usted? Ah, dónde vivo yo En la calle Cochabamba 1614, segundo piso Al lado de la calle Escúchame una cosa ¿Puede venir usted para acá? Yo le voy a mostrar ¿Puede un cagón o no? ¿Quién le dijo usted Que a mí me conoce por el cagón? Y acá en el barrio Escuchando Está por la calle Y por ahí Sí, señor Mi nombre No sé, ¿está por qué le dicen El maricón? ¿O no? A usted le digan El maricón No A mí me dicen directamente Puto Pero a usted Le dicen maricón Déjame, usted es un enfermo Discúlpeme, querido Usted es un enfermo Yo soy un enfermo Usted es un enfermo Venga, si usted Yo soy un enfermo Código de decencia Sí Véngase personalmente acá Trégame el coche Si usted es una persona Como Dios manda Primero trae el coche Habla Y ve con quién Cargó el cabrón ¿Quién tiene una duda? Si yo soy un maricón O soy un cagón Primero debemos No, 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 no Esa es responsabilidad profesional No, no Segundo Y segundo Mire lo que le digo No me pase Con una sola vuelta Nada más porque le juro Si usted viene acá Y se pasa una sola vuelta Le puede asegurar O usted o yo Vamos al hospital ¿Pero qué pase una sola vuelta? Si yo voy a ir Lo que hago en el hospital Escúchame una cosa Lo que usted está diciendo Es muy grave ¿Cómo grave? Le estoy diciendo Que engrasaron el auto Como el horto Escúchame una cosa Quiero ver Qué coche Que está engrasado Porque yo no lo identifico Ni usted ni el auto Pero usted Aunque vea el coche Va a decir que está bien Y usted lo comitió No, señor Vamos a ver Si lo vemos en la fosa Portátil en mano Usted lo vio abajo en fuerza En la fosa ¿Pero qué es? ¿Un cementerio ahí? Usted es un enfermo Nosotros engrasamos en una fosa Es una mierda Porque de la manera que Usted es un loco Usted es un loco Es un enfermo Y vengase acá Que los peros Yo soy un loco Usted son dos locos Raúl Rabufetti es usted Sí, señor Raúl Rabufetti De la calle Cochabamba Sí, señor Usted, vengase ¿Cómo voy a ir hasta...? Venga, vengame en el coche ¿Usted qué le dijo usted Que el coche está mal engrasado? ¿Pero usted dónde vive? ¿El culo del mundo? ¿Voy a ir hasta allí? ¿Usted va a engrasar, señor? ¿Usted u otra persona? ¿Qué quiere? La existen medio como la cosa Porque yo tengo amabilidad Tengo gentileza Pero usted con todo lo que dijo Se zarpó Querido, se zarpó Yo lo puedo mostrar mucho Yo no se meta con mi hombría Porque yo le bajo el vientre Al primero que me dice Se viene a pasar Hombría de qué? Una broma que es una cosa Se la aguanta a cualquiera Hombría de qué? Hombría de la... Me parece que usted habla mucho Porque está del otro lado del teléfono No habla claro, señor ¿Por qué no me trae el auto ahora? Lo espero acá Yo voy acá, señor Si voy con el auto Así lo conozco personalmente Si voy con el auto Lo piso, pelotudo Usted es un infeliz Sí Tiene su teléfono Porque usted tiene mi teléfono Y yo no tengo el teléfono Vámonos, vámonos 392 Sí, a ver un segundito Vámonos 392 392 72347 72347 72347 72347 72347 392 Un número de 5 dígitos Después del 392 Y no sabe qué característica Con 5 dígitos ahora 392 72347 Lo llama ahora Sí, llame Pero 5 dígitos Lo llama ahora, señor 392 Perdón, ¿a qué número? 392 72347 Sí, pero boludo ¿Cómo va a llamar? No me venga a decir boludo Porque el único infeliz Que va a hacer es usted Pero Es un paranoico En la manera que ha hablado ¿Cómo va a llamar? Porque eventualmente Supóngase que un empleado mío Le hubiera engresado mal un auto No es manera de dirigirse, señor Pero por más que le diga Usted, perdóneme Usted es una persona Que no sabe Trabajar con la gente Porque si eventualmente Yo tengo una negligencia Sí No es negligencia No es negligencia Pero como usted se está manejando No es negligencia Usted está demostrando Que no es una persona Trabajar con la gente Así no mal Usted no es negligencia Es una escargada Que han hecho Usted me dice Como yo me estoy manejando No puedo manejar una mierda Porque el coche no puede Señor, escúcheme la cosa En tres años Bueno, con usted Con usted Más vale, directamente Quiero que me traiga El vehículo acá Usted no lo trajo Lo trajo otra persona ¿Qué fecha lo han traído? Pero con lo que cuesta La nasta Vira, perdí el tiempo Escúcheme No, no, no No creo en lo que cuesta la nasta A mí me molesta una ofensa Que me vengan a llamar a mi casa Para decirle cosas Que si yo no las puedo comprar Para mí son boludeces Pero Entonces quiero ver Si realmente Hay una negligencia O algo Porque yo gracias a Dios Tengo gente Que está muy conforme Y gente que viene De mucho tiempo Que son clientes de mi padre Y lo que usted me está diciendo Para mí Es una boludez ¿Quién me dijo usted Que usted se estaba malgrasado? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Este señor Sí 39272-347 Sí Raúl Rabufetti ¿Me dijo usted? Sí Sí ¿Qué tiene ese señor Rabufetti? Cuando usted guste hablar conmigo por trabajo Por cuestiones personales Estoy a su disposición Ahora lo que yo le voy a agradecer Primero que me diga Esto es unidad hiperprofesional nada más Aunque usted Usted a mí no me conoce Usted no lo conoce tampoco No, por suerte que no lo conoce Porque Escuchen Perdóneme Usted no me conoce a mí ¿Qué problema fue que usted tuvo? Y el problema es que usted tiene un taller El engrase De lavado Ni quiero pensar como lavan los coches Como el culo lo debe lavar los coches Porque lavado y de engrase Yo por ustedes me imagino como es Pero este coche Que siempre anduvo bien Desde que fue allí Si no, no engrase Y que mierda Uno pone en la tercera Como si pusiera un explosivo Querido, por favor La caja de engrase Ni la abrieron Ni la miraron Ojo Y además la goma Desinflaron la goma ¿Cómo? Que desinflaron la goma Nosotros desinflaron la goma Y claro, no me sé Que carajo la moto le hicieron La goma desinflaron Los neumáticos Tenía tres gomas desinfladas Y la goma de un filo Pedía sopa Y nosotros Nosotros Escuchen Desinflaron la goma también Claro Escuchen Señor, mire Yo no voy a perder más tiempo con usted Bueno Me pido Me trae el coche Sí Me trae el coche Por decir la verdad Señor Una persona como usted Hasta acá Y no sé Margarita Jaleplancio Trégame el coche Si usted tiene Yo le doy Desde Grecia Y es una persona Que tiene la bola bien puesta Me trae el coche acá Y hablamos El que tiene la bola bien puesta Pero usted quiera No dijo Usted Escúcheme ¿Es un enfermito? Que tiene algún problemita de la edad Sí O es alguien que me quiere molestar Déjame el coche Y hablamos como corresponde Porque usted como encaró las cosas Señor A mí me está agraviendo Me está ofendiendo Me está ofendiendo seriamente Pero usted dijo Si eventualmente Supóngase Que un empleado mío Me engrasó mal un auto Supóngase Señor Supóngase Que usted tuviera Toda la razón del mundo No es la manera De dirigirse Como usted sentara a mí Sí Pero esto no lo hizo No es la manera Señor Porque yo no soy un sorete Usted Ahora escúcheme Es un sobrino Es un sobrino Usted no es ¿Quién es? ¿Por qué no me lo manda a él? ¿Por qué no me lo deja hablar? Usted no es un sorete Usted es un bolo fetal Eso es lo que es usted ¿Por qué no te vas a la puta madre Que te remitario Y te lo digo Para que ojalá de esas catas Y te bajó los dientes Sí ¿Pero en qué sentido me lo dices?